Se levantó de la cena, se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Después echó agua en una jofaina, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro, que le dice, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le respondió, lo que yo hago, tú ahora no lo entiendes, lo entenderás después. Dijole Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús les respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dice, Señor, no solo mis pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le contesta, quien se ha bañado, no necesita lavarse más que los pies, pues todo él está limpio. Y vosotros estáis limpios. Aunque no todos. Pues sabía quién era el que le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. No todos estáis. Lo que vas a hacer Hazlo pronto Esto es mi cuerpo Que por vosotros es dado Haced esto en memoria de mí Esta copa Es el nuevo convenio en mi sangre Que por vosotros se derrama Hijitos Aún estaré con vosotros un poco Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros Como yo os he amado que también os améis los unos a los otros En esto conocerán todos que sois mis discípulos Si os amáis unos a otros La paz os dejo Mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Salí del Padre Y he venido al mundo Otra vez dejo el mundo Y voy al Padre He aquí la hora viene Sí Y ha venido ya En que seréis esparcidos cada uno a lo suyo Y me dejaréis solo Pero no estoy solo Porque el Padre Está conmigo Estas cosas os he hablado Para que en mí Tengáis paz En el mundo tendréis afección Pero confiad Yo he vencido el mundo Yo he vencido el mundo El Os